Música Déjala que se divierta más, no le prohibas que se alegre Déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más, es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más, no te la van a desgastar Te importa que la hagas el mundo, no te asagalala, no seas fieloso Te importa que la hagas el mundo, no seas artık cuando ya no revan Te importa que la hagas el mundo, no te asagalala, no seas celoso Te importa que la hagas el mundo, no seas activado y antisocial Déjala que se divierta más, no le prohibas que se adhieran Déjala que se divierta más, no te la van a desgastar Voy a la casa, ponen de mis alacos y le dejaron todo en su lugar Pero en este momento ella está disfrutando, es un chico en un vano de calaboza Déjala que se divierta más, no le cubrimas que se alegres Déjala que se divierta más, no te la van a descansar Déjala que se divierta más, es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más, no te la van a descansar No pasa nada, no seas miedoso, me importa que lo hagas en todo No seas reivindicado en mi social No pasa nada, no seas miedoso, me importa que lo hagas en todo No seas reivindicado y anormal Déjala que se divierta más, no lo coimas que se alegres Déjala que se divierta más, no te la van a descansar Déjala que se divierta más, no te la van a descansar Déjala que se divierta más, no te la van a descansar Gracias por ver el video